pues sí siempre tengo cuidado siempre estamos en guerra pero yo estoy siempre bajo mi Cristo Él siempre me cuida siempre está conmigo siempre de hecho Él está conmigo aquí en este momento ¿lo ves? ¿tú ves? ¿y tú ves? ¿y tú también ves cuántos ángeles tengo aquí yo? ¿alcanzas a ver? ¿tú sabes cuántos ángeles le paran conmigo? ¿sí? ok ¿cómo? 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 claro, claro con ella también claro que sí bien Goliel todo se acabó ¿qué? ¿todo se acabó? ¿y tú haces circulación Goliela? ¿tú haces también circulación ahora? en el nombre de Jesús con todo lo que tengas tu poder guardado por ahí te hago te encadeno en el nombre de Jesús y te envío de hecho para el abismo enseguida te pongo en jaulas allá con cadenas allá nunca más sale ahí en el nombre de Jesús se acabó tu trabajo aquí en la tierra en el universo en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí impulsar a esta mujer para siempre y del universo en el nombre de Jesús para el abismo enseguida ha estado encadenado en el nombre de Jesús todos acabó ya todos acabó ya en el nombre de Jesús tu nombre Jesús hecho está consumado es el rey de reyes consumado es el rey de reyes consumado es hecho está en el libre eje de Dios arrancado es arraigado de tu vida de tu familia todo el patrimonio en el nombre de Jesús libre si no hay victoria Rosalinda ven clava a Cristo gracias a Jesucristo mi Dios Señor gracias rey gracias rey de reyes gracias Señor gracias Señor aleluya santo cuando estoy en angustias y la tentación me quiere aprisionar el Espíritu santo que pida gracias Jesús por poder agregarse ángel le ha mostrado fuertemente mi rey Jesús santo te alabo te alabo mientras alma te cansa de alabarle a Cristo mi hermano te alabo cante y todo alábenlo te alabo mientras viva que exista en mi ser te alabo Señor Señor yo te alabo porque eres precioso para mí el lindo Jesús que cuento alabo estoy caminando aláben a Cristo con presencia en mi ser te alabo te alabo mi alma solo descansa de alabarte mi Cristo te alabo te alabo mientras viva exista en mi ser aleluya 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 te alabo te alabo te alabo mi alma no se cansa de alabarle aleluya aleluya bueno estas son estas son liberaciones y clases al mismo tiempo liberaciones y clases al mismo tiempo así que bienvenida a la clase de Cristo libera actualmente ahora nueva cuente mi hermana gloria a Jesús grita hermana todo sacó hermana que su hermano y su hijo que era así sufría crizofrenia todo se acabó cuéntanos su experiencia cuéntanos su experiencia ahora bueno bebé muchas cosas te alza un poco más la voz hermana voy a sentir el olor un olor azufre y grandes heridos un fuerte calor lo veíte no sí 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 como 100 como 100 que se convirtieron gloria a dios muchas gloria a dios por eso eso sí importante eso fue victorioso cuando vieron a jesucristo ahí no con los clavos ¿no? se arrepintieron ¿eh? sí sí que esos clavos wow tremendo Jesús se arrepintieron todos gracias a Dios por eso ya cuando le di a ese goleal ese quitar a todo ¿usted vio algo? sobre todo con la cosa de abandonar el tronco la campaña cuando se lanzaron las redes ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? o pero aunque se amén cuando lo que sí es tremendo la hermana vio los clavos de jesús que fue es que es que es que jesús lo que hizo fue tremendo en la cruz y los clavos eso lo que sufrió Marta Blanco no sé qué habla usted no sé qué habla usted ya no sé qué está concentrado aquí no sé qué es este otro aquí tremendo ¿no? tremenda liberación creo que la hermana se conecte para que nos cuente un poco más ya no no sé no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.